¡Segundo saldo! ¡Vamos Andrey! ¡Uno, dos! ¡Vamos! ¡Uno, dos Andrey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Sigue ahí! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue Andrey! ¡Ahí Andrey! ¡Sigue! ¡Vamos Andrey! ¡Vamos Andrey! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Más! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos Andrey! ¡Sigue! ¡Ahí! ¡Sigue, sigue! ¡Ahí! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Ahí Andrey! ¡Uno, dos! ¡Vamos! ¡Uno, dos! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos Andrey! ¡Sigue! ¡Lleva! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Ahí!